Bien, mi nuet de Bach, por partes, está en la mayor este, bien lento, parte A Parte B, prestar atención a la postura de la mano Bien, repito la parte A, que sería esta, vamos a hacerlo un poquito más rápido Y el final, hicimos A, B, A, podríamos llamarle C a esta Bien, tiene varias técnicas, una es este plaqué en el que hacemos saltar dos notas y algún que otro ligado en este tipo de secciones Prestar especial atención a la posición de los dedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!